Hey, que onda chicos, hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal Chicos, en esta ocasión les traigo un videito rankeando una partida en Gran Maestro Así que nada chicos, quiero que entiendan mi felicidad, es mi primera vez en Gran Maestro Subí con una escuadra de amigos, que hay uno que lo conozco hace mucho, hace bastante Y hay otros chicos que lo empecé a conocer apenas hace poquito, pero son muy buena gente y todas esas cosas chicos Así que nada, en la descripción van a tener el canal de Pedro Vips, que es el chico al que conozco hace mucho Él hace directos, es más, ahora mismo él va a estar en directo subiendo a Gran Maestro Está en el top 13 más o menos, o top 17, entre ese top está Así que nada chicos, espero disfruten el video, vean esa partidita en clasificatoria que estuvo super épica Para la gente que dice que las partidas tocan boteadas y todas esas cosas chicos Acá les voy a demostrar que es todo lo contrario Así que nada, no se olviden de dejar su like, apoyen mucho este contenido, entiendan mi felicidad Así que nada, si no están suscritos no olviden de suscribirse y los dejo con el videito Ahora si vienen los chidos Eh, dicen que las partidas de Gran Maestro son boobeadas, no, mirá Ahí tenés Sí, sí, están re boobeadas Ahí tenés, mirá, mirá, están re boobeadas Estamos jodiendo con los botos que ponen free fight Oye, eso es un insulto para mí Yo no quiero hacer token de alguien Yo quiero mi Ah, cajón, te vi Amigo, me tarda en agarrar las cosas, boludo Me escucha la llave Perro asqueroso, weón Vení, vos no tenés gente ahí me parece Pedro tiene uno en mano Como sepa que se tiran en azul, culiao No, no tengo arma, creo Vení, Gil, si acá hay arma, boludo, no tardes de acá Vente, Pedro, hace todo por ir a buscar el barret, eh Uy, pensé que hayamos caído todos aquí en zona azul, ¿qué vas a ocurrir? No, ni a pa' lo curaron ni a arma ¿Marí y Pedro o no? No, no, me lo bajé, me lo curaron al otro tontito Casi me bajo todo, boludo, las cuerdas Quedaba uno nomás Quedaban dos nomás quedan vivos igual Creo que tengo pa' curar los compas, eh Hay gente, hay gente Estaba curando a uno, ¿no? A tu casa, gorda puto Y ahora ese no pago, puto Estaba solo, bro No sé en qué momento, acá hay mirar cuatro botiquines Eh, bala R Y un par de gilas Si le hace moto se queda quieto Pero, literalmente No, qué gil Eh, amigo, no tenés moneda Mati Yo me bajé a los tres, me bajé a los tres y da uno solo, hermano Acá lo juro, acá lo juro, Gineco, eh Eh, boludo, lo iba a revivir recolgado, compré pared, boludo No, no me hace gracia Compré, encima tengo pared, boludo Si quieren rematar a cabeza, vos, tírenle mote, boludo Y ahí al toque se van a quedar quietos y le rematan la cabeza No está bien esto, eh Vos se ha retoxic, boludo Hay que dejar fuera la toxicidad Ah, igual se me escapó uno, vos Lo van a curar a todos Amigo, me falta, mentira, pa El otro, hay un guachín que se me había llevado a la otra barra Si yo lo vi que la tenía en la espalda Están curando en ángar, en cosas Espérame, espérame, Mati, espérame, Mati No me dejes aquí Que me voy a morir Entra en la zona segura Mantente alerta Entra en la zona segura Entra en la zona segura Pará, boludo Entra en la zona segura Necesito policía Entra en la zona segura Lo siento Está acá dentro Está acá dentro Sí, sí, está arriba Uh, 800 mil paredes, pues, amigo No, compa Pesa, pesa, pesa Que me haya rematado la mierda, huevon Reto, mano, el paro Estaban ahí los dos conmigo Y después Tiene que ir a tener compa Tiene que ir a tener compa Me la ponte, bro Me la ponte, me la ponte Me la ponte, me la ponte Eso Cagaste Un grande Agradecido con el de arriba Dame un botequín y te doy dos Aquí ya me lo tomé Ah, toma, bueno, toma, toma Toma, toma Dale, te doy un botequín Negocios, hijo Acá hay gente que voy En la verde, en la verde Se están dando Evo, evo, evo ¿Qué están ahí con ustedes? Piso, Mati Bolu, al de la izquierda Al de la izquierda Lo bajan No No me baje, Mati Eso, eso, eso Buenísima Baje, baje Al de la izquierda Buena, buena, buena Amigos, se me ponen retardo La pared, bolá Me cayó Lo revivieron, bolu Lo revivieron Matate, matate Matate No voy a matar No voy a matar nada Cosigo no voy Chito mal Maté a otro, maté a otro abajo Eh, están subiendo Están subiendo del lado De acá de L Abajo de Bima Están subiendo para ese lado Espérenlo en la colina Hay uno atrás de la pared azul Y el otro en la casa de L Quédate la pared, quédate la pared Pared azul ahí abajo La saqué como 70 Se encerré, se encerré Se eliminó me parece Creo que se eliminó, ¿no? Pero está acá en la casa del centro de Piker, man Está reputeando Pedro, estás puesto Ahí hay gente en la casa Hay gente en la casa camper, Pedro Cuéodos Me queda, bolu El tonto de acá De la TC, bolu Me empezó a ir Y ahora me disparan los de allá También, pues Los dos Los dos, pues Agarramos zona nosotros, Pedro 19 personas, amigo Mira lo que es la zona, bolu ¿Tienes gente mati? Perfecto, tú Tienes gente Creo que este culi Va a matar el bote Es buena, es buena No me partieron la cabeza Mira, mira, mira Ya leí Doscientos setenta Leí Toma la vara Uh, ante el ronda Guía Camé el pecho Camé el pecho Camé el pecho Mutual, mutual Mutual Sentado Eh, hay gente bajando ahí, mira Suelda de hacker Boleona Buena, buena Y hay gente Mira, mira Está regalado Mati Buena, Mati Buena, Mati Gente en la antena de arriba Da un segundo, Mati Déjame ser Tenemos gente atrás, Pedro Bo, Mati En la casa de esta Tenemos gente acá Mati Una cuadra o menos Baje, baje Baje la chica Baje la chica Baje la chica No putz ¿Te tocó? ¡Nootro! Si el otro Que me disparó Trito Rico Rico No Buena No Los tengo en tiras tambien No muere mas ese ruchón eh Aquí tenemos el griego No le revienta la cobertura Se lo van a bajar Espero que le cargan nada Pero vamos a citar a No Estirate, estiró Lo vi, lo vi, lo vi tarde Buena Que partida amigo mas tensa Que partida amigo mas tensa Buena pe mano Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Once kill amigo viene ahi bacha Una leucora Buena bacha Eso si que es otra onda Y bueno chicos Hasta aca llego el video de hoy Antes de terminar con este video Queria mostrarle lo que seria mis estadisticas Ehm Bueno para aquella gente que tiene duda Y todas esas cosas Yo rankeo en escuara Asi que mis estadisticas son estas El KD lo tengo en 7,73 Tengo tasa de tiros a la cabeza 52% Un daño promedio de partida en 1815 Asi que nada Quedamos en top 3 73 veces de estas 100 Y bueno Máximo se asesinó en una partida 16 Asi que nada Esa seria mis estadisticas de gran maestro Y nada Se que mucha gente no va a ver este video Porque no es la clase de contenido que la agrada Pero espero igual asi lo apoyen demasiado No se olviden de dejar su like Si no estan suscritos no olviden de suscribirse Y nada chicos Los quiero mucho Disculpen que no haya subido un pvp y esas cosas Porque anduve full rankeando Y no tuve tiempo para entrarse y a pvp y todas esas cosas Asi que nada Proximo video si le traigo algo picante Nos vemos en el proximo video chicos I got a few bands and I turn around flip that shit tenfold Bad bitch on me tolda send me the info Got so much bands in my pocket I try to stand up And it feel like a motherfucking cripple Shout out my brothers they keep it a hundred We starting to move when we sending out ripples Play with my people you think that shit funny Till we come around and we pop you like people And like 5 6 1 to the 5 8 5 We got brand new glass we got brand new nines Got a brand new bitch with a whole new vibe I just wanna know she down to right